Dime dónde y cuándo Dime quién eres tú Dime quién eres tú Estoy esperando el momento Urren tantos secretos Soñando despertar Tu sexo y movimiento Lento Deseo tu cuerpo intenso Cada segundo con el despertar Es la crisis Cada uno de tus carizos Por los que entregaría mi vida Es el amor Yo igual siento La localexión Te sueño, te extraño Solo en tus besos Conocí a un deseo Nena te amo, baby te extraño No sabes cuánto, no quiero de no verte más me lo Tus labios te quedan, dime dónde y cuándo Dime quién es tu león Despierto, despierto en mis sentidos Puedo sentir tus latidos Vivamos una aventura como fugitivos Donde tú vayas te acompaña mi cariño Entro en acción, como un depredador Un ritmo salvaje Solo tú y yo, es el verdadero amor Como una explosión de sentidos Quédate con el bandido Y juntos por siempre seremos perdidos Te sueño, te sueño, te extraño Solo en tus besos Conocí a un deseo Porque eres para mí Solo en tus caricias Pude comprender la verdad Lo significado del amor De vivir Por siempre tuyo Mi corazón Nena te amo Baby te extraño No sabes cuánto No quiero de no verte más me lo Tu labio de cameo Dime dónde y cuándo Dime quién es tu león 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 Dime quién es tu león